Será la magia que tienen tus ojos y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar Que ya no tengo de buscarte y de volverte a besar Por más que traten de alejarte, baby hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Señora la poderosa, mi supernova La que una sonrisa me roba, tremenda dova Solo un beso y calienta la alcoba, se me pega y me soba No se incomoda, la baby es una pantera, yo soy su casa nova Escápate conmigo, donde no hayan testigos Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Es que yo quiero un poco más de tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más de tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel es el que yo quiero probar Baby, andamos con los poderes Ozuna, mi mente descontrola Y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola Que no es tiempo, pero haciéndolo se demora Si le fallo, que tranquilo, ¿por qué no se enamora? Tranquila, la vida conmigo te la vacila Que no he visto otra, baby, de tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, eso me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te riza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y si se te riza la piel cuando entramos en calor Señorita del sencillo, todos los vemos por ustedes Ponte Poderoso, W, Ozuna Ponte Millo Records Son legendarios Fire químicos Otros niveles musicales Tres, no mi conforme está équilados Tres, yeah Ponte期 a que no te amas Quí Ajerman Tres, chido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!